¡Déjale esa! ¡Para todas esas chiquillas que bailan la cuenta, Ramonito! ¡Oiga! ¡Hágale palmita, hágale palmita! ¡Oiga! ¡Hágale palmita, hágale palmita, hágale palmita! ¡Para todas esas chiquillas que bailan la cuenta, Ramonito! ¡Para todas esas chiquillas que bailan la cuenta, Ramonito! ¡Para todas esas chiquillas que bailan la cuenta, Ramonito! ¡Qué bonito oiga esa chistilla!